A veces es posible grabar los fenómenos más misteriosos por accidente. Ahora les enseño unos vídeos que todavía nadie puede explicar. Gracias por sus me gusta y disfruten. Mientras viajaban en un automóvil, dos hombres mantenían una conversación relajada y capturaban la belleza de los lugares locales. Pero al regresar a casa, uno de ellos comenzó a revisar el material grabado y esto fue lo que vio. Detrás de los árboles, algo corre a gran velocidad al lado del auto y escapa hacia el bosque. Según todas las descripciones, esta criatura, con una densa capa de pelo y más de dos metros de altura, se parece a un hombre de las nieves. El vídeo en sí parece bastante convincente y no se ven rastros de edición aquí. Por lo tanto, es posible que estas personas, sin saberlo, hayan capturado a Bigfoot en la cámara. Un testigo aleatorio estaba caminando en el parque por la noche y capturó algo extraño sentado en una rama de árbol. Mira de cerca. Esta criatura definitivamente está viva. Parece tener cuernos y simplemente está sentada en la rama y mirando alrededor. Aunque los escépticos insisten en que es solo una bolsa, escribe en los comentarios lo que piensas sobre este caso. En estas imágenes vemos a un grupo de jóvenes que se reunieron para charlar, pero lo que los distrajo de la conversación es simplemente aterrador. El autor del vídeo logró capturar algo muy pequeño que se asemeja mucho a una criatura mítica. Este gnomo intenta esconderse de la cámara, pero no lo logra. El grupo de jóvenes estaba completamente conmocionado y no entendía nada, pero ciertamente encontraron a un verdadero gnomo en las imágenes. La siguiente grabación parece increíble. Los testigos conducían en un coche cuando de repente vieron un enorme objeto volador no identificado en lo alto del cielo. A juzgar por la señal de la carretera que apareció en el vídeo, estas imágenes fueron grabadas cerca de Las Vegas, que está ubicado en el estado de Nevada, donde se encuentra el Área 51. Creo que este objeto alienígena no estaba allí por casualidad. El autor de este vídeo capturó un incidente muy interesante. ¡Veámoslo! Parece que logró filmar ángeles volando en lo alto del cielo. Algunos escépticos argumentan que son aves, pero su estructura corporal es bastante similar a la de los humanos. El vídeo fue grabado en Israel y conmovió a muchos usuarios de internet. El autor de este vídeo experimentó el susto más aterrador de su vida, pero merece crédito por no tener miedo y poder capturar un vídeo realmente interesante. A pesar del aterrador gruñido de una criatura desconocida, el autor del vídeo continuó adentrándose en el bosque, pero es obvio que la criatura ya sabía de su acercamiento. Con un color de piel pálido y extremidades largas, probablemente con garras afiladas, la criatura se asemeja a un rastrillo o el autor se encontró con una criatura desconocida. Los sonidos que emitía eran bastante aterradores. ¿Qué piensas que es esta criatura? Hace mucho tiempo los habitantes de una ciudad búlgara pudieron presenciar una imagen muy extraña y aterradora en el cielo. Un objeto con forma de rombo que emitía una luz rojo-naranja apareció en el borde de las nubes. Basándose en la reacción del hijo y por lo que parece del padre, se puede suponer que este registro es auténtico. Pero entonces, ¿qué podría ser? Muchos creen que era una estación o nave espacial, pero hay otra teoría y según ella era un verdadero portal, pero hasta el día de hoy se desconoce a dónde y desde dónde conducía. Un misterioso ser fue capturado en la cámara de un teléfono inteligente por un chico llamado Dave mientras caminaba por una zona montañosa. Logró encontrarse con una criatura nunca antes vista. Al escuchar un extraño chirrido emitido por esta criatura, se volteó hacia un árbol y notó una criatura desconocida en él, con una complexión similar a la de una rana de color marrón y con una pequeña cantidad de pelo, orejas puntiagudas y un rostro que se asemeja vagamente al de un ser humano. Al acercarse a la criatura, ésta comienza a mirarlo fijamente y pronto salta. ¿Podrían existir criaturas similares en la naturaleza salvaje? Los expertos no han podido determinar la clasificación de este animal. Probablemente este vídeo es un fraude ya que se mueve de manera muy extraña. Hay muy poca información sobre este vídeo, solo que fue publicado el 27 de octubre de 2021 en la cuenta de TikTok de Mike's Videos. Un hombre estaba durmiendo en una cama completamente destrozada en una atmósfera bastante aterradora, cuando de repente algo comienza a arrastrarlo por el pie hacia el techo y luego el vídeo se corta. Nunca se supo qué le sucedió al hombre. En la grabación no se observó ninguna cuerda que pudiera levantar a una persona. La siguiente grabación fue realizada en Rusia. En ella vemos un gigantesco robot emergiendo del subsuelo e iluminando todo lo que hay alrededor. Además, todo esto sucedió a primera hora de la mañana de invierno y no es sorprendente que solo una persona haya sido capaz de capturarlo en vídeo. Pero creo que este vídeo no es real. Este accidente que ocurrió en India fue ampliamente discutido en línea y hay razones para ello. Un grupo de tres personas que viajaban en una motocicleta hicieron un giro en sentido contrario, pero inesperadamente la motocicleta se cae al suelo por un fuerte empujón, como si algo invisible la hubiera cortado. Pero como podemos ver, no había nadie en sentido contrario durante el accidente. Un empujón tan brusco no podría haber ocurrido por sí solo, claramente había algo allí. Y ahora echemos un vistazo a un vídeo de TikTok que en poco tiempo se volvió viral y provocó una gran reacción entre los usuarios de la red. Y aquí está la razón. Un joven estaba limpiando el pasillo de un hotel de lujo cuando se topó con un fantasma. Al encontrarlo es lanzado varios metros hacia atrás y cae al suelo como si algo invisible lo hubiera empujado. Tratando de levantarse se apoya en la escoba y entonces simplemente se le escapa de las manos. Sin embargo, aparte de este registro, no hay evidencia de un ataque de fantasmas. ¿Podría ser que lo hubiera hecho a propósito? Recientemente apareció en la red un vídeo que dejó a todos perplejos. Los testigos en Brasil lograron capturar este misterioso fenómeno que apareció en el horizonte. La silueta se asemeja mucho a Jesús. Cuando el vídeo apareció en las redes sociales, muchos lo consideraron la segunda venida del señor. Un conductor de autobús en Jerusalén capturó en cámara un objeto desconocido. De repente, una figura enorme vestida de blanco cruza la carretera. Muchas personas creen que la figura es un ángel. Los escépticos sugieren que solo es una bolsa, pero el objeto desapareció tan inesperadamente como apareció. Los creyentes se aferran a la teoría de que un ángel descendió a la Tierra. ¿Qué crees que podría ser esta criatura? Y ahora echa un vistazo a una grabación realizada por una cámara de videovigilancia en un puesto de seguridad. Creo que después de ver esto, estarás en shock. El vehículo que apareció de la oscuridad se dirigía hacia la barrera y parpadeaba sus luces como si estuviera pidiendo al guardia que le abriera el paso. Cuando se acercó, el guardia sacó la mano y pidió la identificación del conductor, pero se sorprendió al ver que no había nadie en el coche. Al salir de la cabina, se acercó al vehículo y comenzó a examinarlo. Y esto es lo que sucedió. Algo extraño sube al techo asustando al guardia. La entidad continúa subiendo al techo antes de desaparecer de nuevo. Y si este vídeo es real, no creo que todo haya salido bien para el guardia. ¡Gracias!